Y el presidente del gobierno de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido que este día de Andalucía no es un 28 de febrero más. Moreno ha garantizado que los andaluces, 40 años después, estamos de nuevo a la altura de las circunstancias y con determinación a la hora de defender a Andalucía de cualquier intento de discriminación o privilegio. Andalucía nunca le ha fallado a España y tampoco lo va a hacer ahora. Pero también Andalucía necesita a España. Es vital impulsar el crecimiento del empleo y alcanzar cuanto antes niveles de bienestar y progreso equiparables a las regiones más desarrolladas de España y de Europa. Estoy firmemente convencido de que Andalucía está en condiciones de medirse con las comunidades más prósperas de España. Podemos medirnos con la Comunidad Autónoma de Madrid o con Cataluña o, ¿por qué no?, con Baviera en Alemania. Pero podemos competir si tenemos las mismas herramientas que ellas tienen. Atesoramos un enorme potencial, disponemos de talento, de capacidad y tenemos la fuerza. Y estamos transformando a Andalucía para hacer posible esa ambición colectiva. Pero es necesario contar con los instrumentos adecuados, con una financiación suficiente y justa, los recursos que garanticen unos servicios públicos de calidad y que nos permitan abordar los retos que hemos asumido como vitales para el futuro de nuestra tierra.